hola hola mis hermosuras bienvenidos una vez más el día de hoy como ya se dieron cuenta estamos en otra casita hoy estoy en la casa de mi papá ya aquí ya la navidad está presente ya casi toda la casa está decorada sólo faltan pequeños detalles por agregarle pero por lo demás todo ya está listo así que ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que ellos han puesto en otro estilo para que se den otras ideas ellos son bastante tradicional les gustan mucho los colores este rojos los blancos los dorados como pueden ver acá atrás en el arbolito ahorita se los voy a mostrar pero antes de eso le quería dar las gracias a ellos por dejarnos entrar y compartir un poquito de su privacidad y de lo que es su casita espero que les guste se lo estamos haciendo con mucho cariño y como decimos siempre vámonos miren este es un arbolito la verdad no sé cuánto mide ya no está acá la caja porque ellos lo pusieron el fin de semana a la decoración en la casa de mi papá se reparte el arbolito lo colocan mis hermanos y la además decoración la coloca tita así que son cosas diferentes como ellos se reparten la decoración en esta casa miren así luce y ahorita se los voy a estar encendiendo para que vean ellos tienen acá yo andaba buscando esto la verdad porque me encanta es como un control pero yo ya no lo encontré miren qué fácil es de encenderlo y qué bonito se ven ellos compraron esta decoración en azul y plateado hace dos años y les ha gustado tanto y lo siguen colocando del mismo color a lo mejor el otro año se animan y ponen otra decoración miren qué bonito miren la estrella súper bonita muy parecida a la mía esta es otra idea de decorar en otros tonos ya ven que el azul también se está incorporando pero si ven es un azul no tan fuerte sino que es un azulito como más suave más pastel me encanta yo no sé si este arbolito trae música antes le ponía música y va cambiando el ritmo de las luces por eso es que me encanta pero yo ya no lo he encontrado miren qué bonito se ve creo que aquí da otro mi hija es la que le gusta venir aquí a a venir a travessear acá miren cómo cambia miren qué bonito ok ahora les voy a mostrar la parte ellos si tienen chimenea miren qué bonita muy padre acá tita se encarga de colocar lo que es su villa esta es una tradición que ella tiene todos los años pone su villa miren qué bonito cómo está acá arma lo que es el pueblito me encanta cómo luce y año con año le va agregando pequeños detalles extra creo que esto se lo compró el año pasado esta familia de patitos este año compró esta banquita miren qué bonita super linda esta casita no viene en la vía que ella comenzó a comprar originalmente nada más venían esas cuatro de ahí y después adquirió esta hace como un año si no estoy mal y ahorita se las voy a encender para que vean qué bonita se ve miren qué bonito quedó súper bien lo que escuchan al fondo es que ya están haciendo panecito para que tomemos cafecito porque el día ahora sí está bastante frío miren qué bonito miren mis hermosuras qué bonito como es cada detalle de estas casitas están bien hechecitas me recuerda mucho a las películas de navidad que veía cuando era niña miren cada detallito está súper bien elaborado me gustan mucho miren qué bonita realmente sí es como un pueblito una mini ciudad miren tienen hasta no sé si alcanzan a apreciar pero tienen adentro hasta los que preparan el pan miren los panaderos miren qué bonito acá está el puente sus faroles que como toda una ciudad tienen que tener sus farolitos miren los niños ahí en los trineos la juguetería miren se recuerdan como las películas antiguas que se veían en esas tiendas con sus juguetes miren qué bonito ese árbol idénticos a como quedan ahorita en el invierno las personas miren la iglesia miren qué bonito me encanta que hasta allá adentro no sé si lo distinguen miren ahí está que están como que cantando en la misa súper bonito por este lado está la familia de patitos que les digo que compró el año pasado esta hermosa banquita que fue adquisición de este año miren súper lindos los detalles los niños jugando en el parque miren qué bellos miren qué interesante este cómo gira y simula perfectamente que están en el hielo miren las luces de la casita cómo cambian miren qué bonita y un pequeñito viendo por la ventana jugar a los demás está precioso espero que les guste lo que es un nacimiento tiene mucho tiempo ya este nacimiento está súper lindo miren bien bonito ya sé que muchas me van a decir pero todavía quita al niño quita al bebé Jesús pero viene pegado mis bellezas por eso no lo he quitado miren qué bonito así que así luce la casa de los abuelos de Belén miren y esta es otra pequeña área que ella también decora como ven tiene bastantes decoraciones así de navidad que las ha venido acumulando durante estos años miren qué bonito ok mis hermosuras este ha sido un videito súper cortito espero que les guste y para cerrar Belén les quiere mostrar esto que es una artesanía de allá del Salvador la trajo mi papá cuando fue miren qué bonito esto es un mini misterio así que me encanta me recuerda mucho a mi niñez porque es con estos muñequitos así de barro colocábamos el nacimiento con mi abuelita así que yo soy Shomimos y te espero en un próximo video muchas gracias por acompañarme que estén muy bien hermano muchas bendiciones bye 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 Gracias por ver el video.